Capítulo 38. La parte del festival deportivo. 10. Ley Carrera de Carros del Terror 3. Garchomp corrió tras Rapidash con la misma velocidad cegadora mientras entraba y salía, y alrededor, e incluso atravesaba a la gente. Finalmente lo alcanzó y los dos Pokémon estaban en una carrera cabeza a cabeza por toda la arena. Tejiendo, balanceándose y desviándose sin preocuparse por nada a su alrededor o frente a ellos. Solo dos Pokémon enzarzados en una loca batalla de velocidad y determinación, uno al lado del otro y jaque tras jaque, uno siempre tratando de superar al otro pero sin llegar más allá de una nariz. Bardió órdenes de usar Horn Attack contra el tiburón terrestre, mientras Bakugou ladraba órdenes de usar Slash. Ambos Pokémon constantemente se bloqueaban y chocaban con sus apéndices, creando chispas o fuego y energía dracónica volando por todas partes. Cada uno con la misma fuerza y poder con su respectivo movimiento, completamente incapaz de superar al otro o asestar un golpe en otro punto muerto. Poder y velocidad luchan en igualdad de condiciones y poder y ninguno de los dos puede tomar la delantera. Gar tomó a los Pokémon casi estancados para burlarse de Bakugou con la esperanza de tomar ventaja. Como tal, a Bakugou no le gustó esto y le ladró una serie de maldiciones en la cara mezcladas con saliva. Esto solo hizo que Gar lo molestara aún más, ya que era fácil para él. Incluso con la intervención de los demás en el carruaje, Bakugou continuó enfurecido mientras Gar se burlaba infantilmente de él con facilidad. Finalmente, Bakugou pasó a la ofensiva y, cumpliendo su palabra, intentó voyarle el trasero a Gar. Énfasis en intento. Cuando Gar hizo uno rápido antes de que Bakugou y su equipo hicieran que todos se quedarán boquiabiertos y se congelaran en estado de shock. El adolescente mayor se obligó a caer de lado y fuera del cuerpo de rapidase. Pero en lugar de caerse del Pokémon equino, enganchó sus piernas alrededor de su enorme cuello y giró donde su cuerpo colgaba boca abajo como un collar humano del enorme cuello del animal. Mientras su cuerpo golpeaba la luz de su enorme y fuerte pecho con movimientos rítmicos mientras mantenía fuera de él sus rápidas y letales piernas que corrían. Todos en el sofá adyacente miraron al adolescente mayor, quien parecía estar relajado en este estado con los brazos cruzados y los ojos cerrados mientras su pierna apretaba con fuerza alrededor de la nuca del Pokémon. Abrió un ojo para ver la expresión atónita y atrofiada de los cinco adolescentes en el carro y disparó la señal con la mano rocon mientras sacaba la lengua en broma. Incluso Garchomp pareció sorprendido por esto cuando Rapidash le dio una mirada de suficiencia al dragón de tierra. Garl luego les lanzó otro rápido a todos y le dijo a Rapidash que usara Mega Kick en el suelo. Rapidash hizo lo que le dijeron y se lanzó hacia el aire muy por delante de Bakugou, donde aterrizó a cierta distancia en una nube de polvo más pequeña que ocultaba su cuerpo. Al ver una oportunidad de romper, Bakugou se dio cuenta de dos cosas. 1. Garl lo superó en ingenio una vez más. Y 2. Ninguno de sus compañeros de equipo hizo nada para ayudarlo o incluso agarrar los 100 millones de puntos alrededor de su cabeza mientras estaba ocupado burlándose de él. Así que sintió que su ira aumentaba una vez más y gruñó antes de explotar contra sus equipos, reprendiéndolos a todos por su inutilidad. ¿Por qué no tomaste los 100 millones, salsa de soja? Tienes alcance. Le bueno a larga distancia, no a corta distancia. No puedo controlar hacia dónde va mi cinta aparte de una línea recta. Además, probablemente se habría derretido en la melena del caballo de fuego. Zero se defendió mientras levantaba su manos. ¿Por qué no lo agarraste, rana? Tienes alcance y puedes controlar esa lengua asquerosa. Le gritó Bakugou a Tsuyu. ¿Quieres que agarre la diadema entre nosotros y un caballo de fuego? No, gracias, respondió Tsuyu. ¿Y por qué lo robaste? Bakugou le gritó a Mina. Las reglas establecen que los Pokémon de Gar pueden atacarnos. No voy a arriesgarme a eso o a que mi mano se interponga en su batalla. Y un hombre que puede montar un caballo en llamas ya es alguien con quien no te metas. Pero un hombre que cuelga boca abajo del cuello de un caballo en llamas es alguien con quien nunca te metes. Mina se estremeció al pensarlo mientras sostenía sus manos debajo de sus axilas. Ni siquiera se molestó en hacerle la misma pregunta a Kirishima, y en cambio simplemente lo miró con expresión enojada. Kirishima suspiró y explicó. Hermano, estaba tratando de detenerte para que no saltes del entrenador. Realmente necesitas controlar tu ira. No tengo problemas de ira. Bakugou le gritó en la cara. Antes de que pudiera continuar con su pan, Zero de repente señaló hacia el frente y gritó. Pájaro. Bakugou miró hacia adelante con una mirada enfurecida y confusa en su rostro, solo para cambiar a sorpresa cuando vio un pájaro de tres cabezas volar hacia ellos con los picos listos y ambas patas al frente. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar una orden o dirigir a Garchomp cuando el pájaro se estrelló contra el Pokémon. Afortunadamente, Garchomp colocó sus garras en el frente para bloquear el impacto, pero el pájaro simplemente enganchó sus dedos con garras alrededor de sus extremidades y las colgó sosteniendo su propio cuerpo y el de Garr solo en sus brazos. Garr también estaba colgado por su vida en el lomo del pájaro y la muerte agarrando su pluma. Una vez que el pájaro estuvo asegurado, sus tres cabezas comenzaron a golpear al tiburón terrestre con sus picos largos y afilados. Dos de las cabezas seguían golpeando a Garchomp mientras la otra se curvaba alrededor de él e intentaba golpear a Bakugou. Bakugou ni siquiera tuvo tiempo de procesar todo el asunto cuando los picos de Dodrio lo golpearon en la cara dos veces. Solo para ser detenido por Kirishima, quien endureció ambos brazos y agarró el pico del pájaro, manteniéndolo cerrado e inmóvil. Pero la cabeza de Dodrio seguía intentando liberarse, e incluso en su estado endurecido, Kirishima tenía dificultades para sujetarse. Una vez que Bakugou se recuperó del shock inicial de mantenerse ciego en el frente, le gritó una orden a Garchomp. Tíralo con Slash. Y el tiburón obedeció e intentó arrojar al pájaro, mientras realizaba un corte rápido y preciso en su cuerpo expuesto en el proceso. Sin embargo, Dodrio casi parece prever esto y salta de Garchomp cortándole los brazos como si fuera un trampolín. Realiza una voltereta hacia atrás en el aire, pero no utiliza suficiente impulso para completar el giro. Bakugou ve esto en acción y anticipa ansiosamente el momento en que Dodrio retroceda y Garchomp caiga en el proceso, ganando así los 100 millones completos. Sin embargo, Gar lanza otra rápida sobre todos ellos y como Dodrio ya está en el aire, medio volteado, Gar saca dos pokebolas. Usa uno para devolver al pájaro gigante y usando el cuerpo que desaparece del pájaro, se da vuelta en el aire y abre el otro a sus pies. Donde la criatura que está dentro se manifiesta justo debajo de él y el trasero de Gar aterriza justo en la espalda de la criatura cuando se vuelve físico. El nuevo Pokémon y Gar se mantienen orgullosos y firmes ante el sorprendido Bakugou, quien tira hacia atrás de la bocina del volante para detener el acento de Garchomp hacia ellos. Debo decir, Katsuki, no pensé que tendría que molestarme siquiera en sacar mi tercer Pokémon. Pero supongo que subvertiste esa expectativa. Debo conmemorarte al menos por eso, le dijo Gar al asombrado equipo de adolescentes. Y tiburón terrestre. Gar ahora montaba un Pokémon nuevo que parecía una cebra. Su pelaje es negro con rayas blancas y regulares por todo el cuerpo. Hay una franja puntiaguda que se extiende desde su nariz, dos franjas elaboradas en su cuello y pecho, una franja en zigzag en cada una de sus mandíbulas, espalda y cuartos traseros, una franja triangular en cada uno de sus muslos y dos franjas que rodean cada una de sus piernas. Sus orejas son triangulares con el interior azul, mientras que sus ojos son azules con esclerótica amarilla y pestañas blancas. Su nariz es negra y sus pezuñas grises. Una melena blanca con púas corre a lo largo de su cuerpo, comenzando con dos extensiones en forma de cuernos en su frente y bajando por su espalda para terminar en una larga cola con una punta en forma de estrella. ¿Qué carajo es esa cosa? Bakugou exigió una explicación. Este es Tepstrica, el Pokémon Rayo. Puede generar electricidad simplemente corriendo. Es lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de las tormentas en vastas llanuras y alimentarse de la iluminación, explicó Gar. Hermano. Ahora es nuestra oportunidad de contraatacar. Kirishima intentó decirle a Bakugou en un tono más bajo mientras señalaba al nuevo Pokémon. Bakugou lo miró enojado y ladró. Ah. Hace un momento estabas tratando de detenerme y ahora quieres que haga todo lo posible. Elige ya un maldito camino. Kirishima agitó las manos y explicó. No hermano, ese Pokémon es de tipo eléctrico y nuestro Pokémon es de tipo tierra. Tenemos la ventaja. Además, incluso si intenta golpearnos, puedo absorberlo. Así que realmente creen que tienen la ventaja aquí. Les preguntó Gar, escuchando toda su conversación en voz alta. Bueno, permíteme subvertir eso, Gar señaló con un dedo hacia el grupo y ordenó. Cepstrica, usa el poder oculto. El Pokémon Zebra luego rebuznó ruidosamente y su cuerpo produjo una fuente de energía inusual que se condensó en orbes que volaron hacia Garchomp. Los orbes golpearon al Pokémon y Garchomp gritó de dolor, como si lo hubieran golpeado con un ataque super efectivo. Garchomp intentó quitar el exceso de energía de su cuerpo con los brazos mientras rugía y gritaba como un niño. Bakugou intentó agarrar al Pokémon en pánico, pero terminó simplemente gritándole y acosándolo. ¿Por qué diablos estás chillando? Ese ataque parecía tan jodidamente débil. Pensé que eras un dragón poderoso, no un presa fácil. Espera, ¿por qué hizo tanto frío? Preguntó de repente Mina mientras se frotaba los brazos. Algo se dio cuenta de Kirishima, cuando una bombilla se encendió en su cabeza y dijo. Hermano, eso fue un ataque de hielo. Pero pensé que los tipos eléctricos no podían usar movimientos tipo hielo. Preguntó Zero. Al escuchar su conversación, Gar decidió explicar el movimiento que usó con ellos. El poder oculto rompe esta regla. Dependiendo de varias variables, como el tipo principal de Pokémon y las estadísticas F. El poder oculto puede convertirse en un movimiento de tipo completamente diferente. Para Cepstrica, puede convertirse en un movimiento de tipo hierba o hielo. Dos tipos que Garchomp es débil para. Explicó con un poco de orgullo irritante en su tono. Eres un tramposo. Bakugoro intentó acusarlo. El rostro orgulloso de Gar cayó mientras obtenía una señal de disgusto y respondía con igual mordisco. No es hacer trampa, es habilidad. Como entrenador Pokémon, mi trabajo es ayudar a mis Pokémon a superar su debilidad natural a través del ingenio y la planificación. Eso es lo que me hace un maestro. Cepstrica se despertó hacia Garchomp, cada paso que daba generaba pequeñas cantidades de electricidad. Garchomp se puso en posición de lucha y se preparó para lo que vendría después. Puede que tengas la ventaja en mecanografía e incluso en la diferencia de estadísticas, pero yo tengo la ventaja del conocimiento y los movimientos. No soy alguien para alardear, pero aquí es donde caen Bakugoro y compañía, afirma con valentía mientras señala un convincente señales con el dedo. ¿Realmente se refirió a nosotros como compañía? Preguntó Mina retóricamente. Bakugoro obtiene una sonrisa siniestra en su rostro mientras responde con igual audacia. Bueno, veremos ese cabrón morado. Bakugoro luego mira a Garchomp y grita, Draco Meteor. Garchomp luego abrió la boca y cargó un ataque lleno hasta el borde con poder dracónico. Gar también le dice a Cepstrica que ataque con Mega Kick y el Pokémon Zebra carga hacia adelante con las piernas encendidas. Garchomp finalmente libera la bola de energía en el aire donde vuela y explota en una tormenta de granizo de ardiente destrucción dracónica en todo el campo. Mientras tanto, volvamos a la batalla de Izuku y Todoroki. Los dos habían estado en una intensa batalla de dos partes. Una parte mirando hacia abajo y una parte luchando entre ambos equipos y Pokémon por la recolección y protección de sus diademas. Ninguna de las partes te día ni sería. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un movimiento entre sí, sus compañeros de equipo llamaron la atención de los dos líderes del equipo hacia arriba. Ambos se detienen para mirar hacia arriba y ver una granizada de energía dracónica cayendo a su alrededor. Abandonando cualquier tipo de plan previo, se propusieron intentar evadir la tormenta de fuego que llovió por todas partes. Todoroki logró hacer una capa de hielo alrededor de ellos mientras Dark Shadow estiraba su cuerpo como un paraguas para cubrirse. Oh wow 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 wow. Dark Shadow gimió cuando el Draco Meteor golpeó su espalda. Aguanta Dark Shadow. Ya casi termina. Lo animó Izuku. Puedes hacerlo. Animó Uraraka. Dark Shadow dejó escapar un grito de guerra mientras luchaba contra la avalancha de escondros que caían hasta que finalmente terminó. Dark Shadow cayó al suelo mientras rápidamente volvía a su tamaño normal. Tokio Gami acarició su cabeza peculiar y le dijo. Excelente trabajo, Dark Shadow. Realmente lo tienes todo. Adelante, descansa. Con eso, la sombra regresó al interior del cuerpo del adolescente. Tokio Gami miró a sus compañeros de equipo para ver su próximo plan de acción, pero vio que todos simplemente lo miraban con expresiones que no podía explicar. ¿Qué? Les pregunto. Nada. Es solo que, seguro sonabas mucho como Gar hablando con sus Pokémon después de perder una batalla, le dijo Uraraka. Supongo que se me ha contagiado, se pregunta el adolescente pájaro. No hay tiempo para lamentos coincidentes. Tenemos compañía. Anunció Mei mientras señalaba con el dedo al frente. Todos miraron hacia adelante y vieron a Todorco y Arcanine muertos mirándolos. Tokoroki estaba blanco tocando la bocina del volante mientras Artinine tenía sus garras clavadas en el suelo, lista para atacar. Izuku y Girafarix se prepararon para el ataque que se aproximaba y regresaron con igual determinación. Luego, en menos de un susurro, Todoroki dijo, velocidad extrema. Entonces, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, el gran perro león se fue como un relámpago. Haciendo que Izuku y su equipo parpadearan dos veces antes de ser atacados por una fuerza invisible. Arcanine apareció en el lado opuesto de ellos con Todoroki todavía muerto mirándolos. Otra vez susurró y Arcanine desapareció y Girafarix fue azotado nuevamente. Esta vez Arcanine parecía un poco cansado e Izuku lo notó. Pero sabía que Girafarix no podría soportar mucho más. Entonces, volviéndose hacia Mei, exclamó, envíanos hacia el cielo. Sí, capitán. Mei lo saludó burlonamente antes de presionar un montón de botones en su control remoto. En un instante, los propulsores de los cascos de Girafarix y la base del carro cobraron vida y todo despegó por los aires, y todo antes de que Arcanine pudiera atacarlos nuevamente con otra velocidad extrema. Girafarix estaba a punto de enloquecer porque no podía mantener el equilibrio con cuatro cohetes en sus patas y nada para soportar su peso por igual. Pero Izuku pensó rápido y le dijo al Pokémon que usara su física para mantenerse a flote. Luego se volvió hacia Auraraca y le dijo que quitara la gravedad del carro ya que también estaba empezando a tambalearse incontrolablemente en pleno vuelo. Una vez que estuvieron estables en el aire y fuera del alcance de Todoroki, Izuku aprovechó la oportunidad para pensar en su próximo plan de acción. Mientras tanto, en tierra, Todoroki y su equipo miraban asombrados mientras Izuku y su equipo literalmente volaban en el aire como Papá Noel. Mineta se quedó con la boca abierta y lo señaló en el aire, incapaz de pronunciar ninguna palabra coherente hasta que finalmente logró gritar con su voz nacientemente ceceada. ¿Se les permite siquiera hacer eso? Gar y Migniewsen si nunca dijeron nada sobre eso. Entonces sí, respondió Momo mientras se mordía las uñas nerviosamente. Haré que Arkanine use velocidad extrema nuevamente. Les dijo Todoroki, lo que recibió cuatro miradas extrañas dirigidas a él. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Mineta fue el primero en preguntar mientras entrecerraba los ojos para asegurarse de que hablaba en serio. No, respondió suavemente. Mineta parpadeó un par de veces antes de exclamar con sarcasmo e indignación. ¿Y qué va a hacer Arkanine? Corre en círculo mientras vuelan sobre nosotros. No. Saltará. Les volvió a decir Todoroki con voz suave y seria. Ahora todos entrecerraban los ojos y revisaban sus oídos para asegurarse de haber escuchado correctamente al adolescente bicolor. Incluso Arkanine miró hacia atrás con una expresión confusa y poco divertida. Mineta sacudió la cabeza para asegurarse de haberlo escuchado bien, pero una vez que vio que las expresiones de los dos adolescentes tonificados no habían cambiado, inmediatamente saltó sobre su espalda. ¿Saltar? Saltar. Incluso si pudiera saltar tan alto con un aumento de velocidad, nunca llegará lo suficientemente alto con todo el peso extra. Y además de eso, no creo que pueda usar la velocidad extrema otra vez. Está agotado. Necesitamos usar un movimiento de largo alcance. Argumentó con él en un tono autoritario y contundente. Lida, siendo el más diplomático, intervino y añadió su granito de arena, diciendo en un tono más amable. Mineta tiene razón, Todoroki. Arkanine no está en condiciones para otro aumento de velocidad inútil y no puede usar Crunch ya que están demasiado arriba. Arkanine necesita usar Flammerlast. No vamos a hacer eso. Le dijo Todoroki en un tono inusualmente firme que pasó desapercibido. ¿Qué? Le exclamaron todos. Momo decidió agregar su argumento a la pila y agregó lo mejor que pudo. Todoroki-kun, ¿no crees que eso es un poco, presuntuoso? Después de todo, tienen a Urarakai. Dije que no haremos eso, esperaremos hasta que caigan, afirmó con un poco más de firmeza mientras agarraba la bocina del volante con un poco más de fuerza. Esta vez, el resto del equipo y a Arkanine lo notaron, quien se puso más nervioso por el estado emocional de Todoroki. Levantando las manos en el aire, Mineta discutió con más fuerza y dijo. No tenemos tiempo para sentarnos y esperar cuando podamos tener sus diademas. ¿Deberíamos atacar con Flammerlast? No, no lo somos. Descubriremos algo más, afirmó con más firmeza mientras apenas podía mantener la compostura a través de sus dientes apretados. ¿Tenemos la opción de derribarlos ahora y quieres esperar? ¿Qué pasa? Kaminaid intentó saltar al tren de reprender a Todoroki solo para ser interrumpido por él. No usaremos mi fuego y eso es definitivo. Espetó Todoroki a todo su equipo con una mirada furiosa en sus ojos, mientras su hielo comenzaba a correr alrededor de él y del pequeño carro. El equipo estaba en silencio. Ida tenía ambos brazos levantados en ángulos de 90 grados en defensa mientras se inclinaba hacia atrás y contenía la respiración, Momo tenía una mano sobre su boca y una mano en el muslo de Kaminaid mientras él se escondía detrás de ella, y Mineta miraba con sorpresa neutral. Incluso Arknine había dejado de correr y estaba perfectamente quieto, sin atreverse siquiera a regañar, para no hacer estallar más al medio adolescente. Parecía tan nervioso y sorprendido como el resto de los adolescentes. Cuando Todoroki salió de su peludo, inmediatamente derritió el hielo que se acumulaba a su alrededor, el carro y el cuerno de arrastre. Luego volvió la vista al frente. La conmoción neutral de Mineta se convirtió en una expresión de condescendencia agravada, mientras entrecerraba los ojos para escudrinar y preguntaba en un tono exigente. ¿Te escuchas a ti mismo? Tenemos un perro león de fuego super poderoso y espera un segundo. Acabas de decir. ¿Tu fuego? Se detuvo en seco y entrecerró los ojos hacia él con sospecha. Todoroki no dijo nada, pero se tensó ante su pregunta, lo que lo confirmó para el pequeño adolescente. Suspiró exasperado y dijo. Está bien, creo que es evidente para todos que no estás en el estado mental correcto y que no tienes por qué continuar como nuestro líder. Así que te pido que te hagas a un lado y me dejes tomar el control. Todoroki todavía no dijo nada mientras estaba encorvado sobre el dispositivo de dirección, aún más tenso, y empujándolo hacia adelante para hacer que Arcanine se moviera. Mineta soltó un gesto de frambuesa nasal antes de decirle. Bien. Intenté esto de buena manera, pero me forzaste. Se giró hacia sus otros compañeros de equipo, quienes estaban de acuerdo con lo que fuera que iba a hacer, y les ordenó. Irida, detenlo. Momo, hazme un taburete, lo antes posible. Antes de que Todoroki pudiera respirar, sintió que Irida de repente lo arrancaba de la bocina del volante y lo arrastraban hacia la parte trasera del carro. Luego Momo y Denki tomaron el frente, bloqueando a Todoroki, donde Momo rápidamente sacó un taburete de metal y Mineta asaltó y tomó la bocina. Todoroki, luchó desesperadamente contra la fuerza superior de Irida, tratando de volver al frente y con ira confusa exclamó. ¿Qué diablos estás haciendo? Mineta giró la cabeza y con un tono ligeramente burlón respondió, usurpando tu poder y colocando a alguien más capaz de hacerlo. Todoroki intentó liberarse, esta vez con un poco más de pánico en sus movimientos, pero fue en vano mientras medio gritaba. No puedes. Puedo y lo hice. Ahora siéntate y observa a un verdadero profesional en el trabajo, Mineta giró la cabeza mientras miraba hacia adelante con determinación mientras chasqueaba los dedos. Mira a Arcanine, quien le devuelve la mirada y le dedica al perro de fuego una sonrisa decidida y orgullosa. El Pokémon siente su energía y le devuelve una sonrisa de comprensión y determinación. Mineta asiente con la cabeza al Pokémon que señala hacia el carro volador girafariz que él ordena, Arcanine, usa Flamme Burst. Arcanine genera llamas en su boca y luego escupe una bola de llamas que permanece estacionaria por un momento antes de cambiar al canji de fuego y dispararse hacia el carro. Izuku y su equipo ni siquiera tuvieron tiempo de jadear en reacción antes de que el ataque de las llamas golpeara el carro en una explosión de humo negro. Golpe directo. Cantó Kaminair mientras Mineta sonreía con orgullo mientras se frotaba la nariz. Justo en ese momento, Iida de repente sintió que Todoroki, que entonces luchaba, se quedó completamente inerte en sus brazos. Todoroki-kun. Oye, estás bien. Le preguntó Iida a su amigo mientras intentaba no entrar en pánico. En el momento en que Todoroki vio las brasas encenderse dentro de la boca de Arcanine sintió que se congelaba de inmediato. Era como mirar hacia el pasado, pero tener razón en lo que sucedió. Cuando vio la bola de fuego salir de su boca, su cuerpo quedó completamente entumecido. Como si lo estuviera viendo parado justo frente a él. Incluso podía sentir su aliento cálido y asqueroso en la nariz. Luego, cuando esa bola de fuego se expandió cinco veces su tamaño, sintió que se le cortaba el aliento en la garganta mientras su cuerpo se enfriaba y su mente se quedaba en blanco. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente mientras veía que las llamas cubrían su cuerpo. Le arrojan llamas en combates de entrenamiento extremadamente intensos. Escuche su voz hacer eco en las humeantes paredes de entrenamiento hasta sus oídos. Su llama. Su llama. Su llama. Dentro de él, y eso lo hizo detenerse. Mineta sonrió al tambaleante carro en el aire con una sonrisa y proclamó. Y ahora para el acto final. Arcanine, usa flametroer. El perro de fuego abrió la boca y arrojó un torrente de llamas hacia el carro a la misma velocidad. Izuku vio esto e inmediatamente reaccionó apresuradamente. Girafarig, usa sebeam. Imei. Comenzó a gritar órdenes de prisa, hasta que Girafarig ya comenzó a usar dicho movimiento Imei saltó. Super chorros de agua activados. Exclamó mientras presionaba varios botones en su caja de control. De repente, varios chorros en el cuerpo del carro giraron hasta la posición de las llamas y comenzaron a disparar fuertes chorros de agua a presión. Mientras Girafarig generó una fuerte energía psíquica entre sus cuernos y la disparó como un colorido rayo de luz en el centro de las llamas. Mei puso los propulsores al máximo y Girafarig empujaba con todas sus fuerzas hasta el punto de surar mucho. Su poder era igualado y el equipo de Izuku pudo contener las llamas el tiempo suficiente para que se extinguieran en la boca de Arcanine. O al menos eso es lo que Izuku esperaba que sucediera. Lo que no notó es cuando Mineta les atacó rápidamente justo antes de que la corriente de llamas se apagara. Un enorme aluvión de bolas pegajosas de Mineta se precipitó a través de las llamas mientras ardía. La vista por sí sola fue tan abrumadora e impactante que rompió la concentración de Izuku Girafarig el tiempo suficiente para que volaran hacia ellos sin defensa. Muchos de ellos fallaron o impactaron en el cuerpo del carro, pero fueron suficientes los que impactaron en los propulsores que mantenían el carro en alto y los que estaban en los cascos de Girafarig. Las bolas ardientes y pegajosas se derritieron inmediatamente sobre los puertos y provocaron que se obstruyeran y funcionaran mal. Sin suficiente potencia de propulsión y la falta de poder físico de Girafarig para mantenerse en el aire, todo comenzó a caer en picado hacia el suelo casi en picada. Están cayendo. Vitoreó Momo. Vamos a caer. Gritó Izuku. Maldita seas, Mineta. Gritó Uraraka en vano mientras su voz se apagaba. Cuando vieron el carro estrellarse contra una nube de polvo, todos, excepto Mineta y Vida, aplaudieron su victoria. Incluso a Kerninela Troya huyó de alegría en celebración. Kaminaid le dio una palmada en la espalda a su amigo y lo aprendió diciendo. Buen trabajo, Mineta. Momo asintió con él y agregó. Ese fue un excelente trabajo tanto de inteligencia como de estrategia. Mineta brillaba con orgullo mientras sonreía con aire de suficiencia y se frotaba la nariz mientras decía en su tono nasal. Te dije que era un profesional. Ahora consigamos esos 100 millones. Exclamó mientras empujaba la bocina del volante mientras a Kernin le rugía en prueba. En una carrera de carga. De regreso con Izuku y su equipo, gracias a que la peculiaridad de Uraraka aún estaba vigente durante la caída, lograron tener un choque mucho más suave de lo que esperaban. Después de sacudirse el vértigo y el dolor en los huesos, se pusieron de pie y rápidamente se quejaron de su decente. Eso apesta. Gimionmei mientras se ajustaba las gafas. Mineta es mucho más astuto de lo que creía. Tokiogami se frotó la cabeza mientras Dark Shadow intentaba ayudarlo a levantarse. Hablando de una flexión, Uraraka sacudió la cabeza mientras liberaba la gravedad del carro. Izuku se levantó mientras se frotaba la cabeza y preguntó. ¿Estás bien Girafarig? Luego de no obtener respuesta del Pokémon, giró su cabeza hacia el frente donde su expresión cayó en una mirada de estrés mientras chillaba, uo. Al escuchar lo que su líder dijo en voz alta, el resto de los adolescentes esperaban con ansias que sus expresiones también se tensaran. Frente a ellos, Girafarig estaba enredado en su propio aparejo. El Pokémon ahora estaba mirando hacia el frente del carro con su cabeza bajada con fuerza por las correas de cuero torciéndola en una posición incómoda. Por más que lo intentó, el Pokémon luchó y pateó con todas sus fuerzas, pero no pudo liberarse. ¿Qué pasó? Preguntó Uraraka nerviosamente. Girafarig debe haberse enredado en la caída, afirmó Izuku mientras intentaba mantener la calma. Al menos Mineta no nos siguió. Dark Shadow intentó ser optimista. Lo seguí totalmente, muchachos. La estridente voz nasal de Mineta chocó contra sus tímpanos, apagando cualquier esperanza. Mierda. Maldijo Uraraka en voz alta mientras Tokyogami miraba a Dark Shadow. El objetivo nos da la espalda. Arcanine, prepárate para usar Crunch. Ordenó Mineta al perro de fuego, quien ladró en reconocimiento mientras mostraba sus dientes. Estamos condenados. Gritó Uraraka. La mente de Izuku se aceleró mientras intentaba idear un plan de acción, pero tenía opciones limitadas. Uraraka estaba enloqueciendo, Dark Shadow todavía se estaba recuperando, Mei estaba completamente destrozada por la destrucción de sus bebés y Girafarig también estaba enloqueciendo mientras intentaba liberarse. Luego, después de ver que la parte trasera de Girafarig estaba mirando hacia adelante, mientras que la segunda cabeza miraba directamente al Arcanine que se aproximaba con un castañeteo excitado de sus afilados dientes, tuvo una idea. Girafarig cálmate y espera mi señal. Gritó al Pokémon en pánico. Girafarig se detuvo por un momento, se obligó a calmarse, luego se quedó quieto mientras mantenía sus ojos en la expresión decidida de Izuku. Al mismo tiempo que siente los movimientos y pensamientos de su segunda cabeza, o más bien la falta de pensamiento. Arcanine estaba a solo unos metros de distancia y se acercaba rápidamente. Girafarig podía oír el golpeteo de sus patas y las ruedas del carro que tiraba. Sintió que la cabeza de su cola se excitaba más y chasqueaba las mandíbulas con más frecuencia. Vio a Izuku tensarse con cada segundo que pasaba, pero aún así mantuvo su cuerpo listo y sus ojos en él. Escuchó las ruedas y las patas a unos metros de distancia con las mandíbulas chasqueantes de Arcanine. Girafarig casi quería entrar en pánico y agitarse de nuevo con desesperación, pero se mantuvo firme y fuerte para Izuku mientras clavaba sus cascos en el suelo. Izuku vio a Arcanine lanzarse hacia adelante e intentar derribar los cuartos traseros de Girafarig. Luego, sin un momento de vacilación, ordenó, ahora. Usa una patada de salto alto. En un instante, la segunda cabeza se estrelló contra la nariz de Arcanine, lo que hizo que el perro de fuego se estremeciera, luego el Pokémon Girafa sacudió sus patas traseras y las elevó en el aire con todo lo que tenía. La patada fue tan poderosa que no solo envió al perro león por los aires, sino también al Pokémon Girafa. Haciéndolo un cruce entre un giro y un deslizamiento. Muy bien. Funcionó. Celebró Izuku. Y Girafarig se desenredó. Exclamó Uraraka emocionado mientras señalaba al Pokémon. Girafarig abrió los ojos, apretándolos con fuerza por el miedo, y examinándose se dio cuenta y gran placer al ver que efectivamente estaba desenredada. El Pokémon hizo un ruido feliz mientras saltaba en su lugar para liberarse. Mientras tanto Arcanine intentaba deshacerse de la sensación de dolor y vértigo que recorría su cabeza, mientras Mineta contenía al Pokémon mientras chasqueaba los dedos. Maldita sea. Pero se necesitará más que eso para vencernos. Usa Flamme Burst. Ordenó Mineta mientras Arcanine recuperaba su concentración y lanzaba otra explosión de kanji de fuego. Pensando rápidamente, Izuku respondió diciendo. Usa se vea otra vez. Luego, girando la cabeza, gritó. Mei. Lo siento, usé toda el agua en ese último ataque. Mei se encogió de hombros. Izuku apretó los dientes con ansiedad mientras volvía su atención al frente, donde vio a Girafarig haciendo todo lo posible para contener el ataque abrumador con su movimiento psíquico más débil. El Pokémon estaba haciendo todo lo que podía pero el ataque seguía avanzando y provocando que todo se calentara. Izuku supo entonces lo que tenía que hacer para evitar que Girafarig fueran bloqueado. Entonces se subió a la parte delantera del carro y se quedó allí con el brazo derecho extendido al frente, mientras la segunda cabeza de Girafarig intentaba morderlo. De Kukun, ¿qué estás haciendo? Le preguntó Uraraka preocupado, mientras intentaba protegerse del ataque. Izuku respiró hondo y luego generó uno para todos en su dedo índice mientras gritaba. 5% Detroit Smash. Una enorme ráfaga de presión de aire salió de su dedo y casi los derriba a él y a Girafarig. Pero fue más que suficiente para que el ataque de fuego se extinguiera por completo, provocando al mismo tiempo que se elevara humo en su trayectoria anterior. Sin embargo, lo que Izuku no se dio cuenta fue que Mineta aprovecharía esto y haría que Arcanine cargara a través del humo con Crunch listo. Izuku casi se estremeció por el pánico, pero logró gritar, Pisa. Girafarig se levantó sobre sus patas traseras y luego las arrojó sobre el perro de fuego. Sin embargo, Arcanine logró morder una de las piernas de los Pokémon, mientras que solo uno de ellos hizo contacto con la cabeza del otro. Esto provocó que tanto los carros como sus jinetes se sacudieran repentina y violentamente. Haciendo que el equipo Girafarig retroceda y el equipo Arcanine avance. Pero Mineta era inteligente y aprovechó esto. Con una sonrisa y un rápido movimiento de lengua exclamó. Mono, Kaminari. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, Mono creó una metabarilla y se la arrojó a Kaminair, quien se abalanzó hacia adelante con ella y golpeó a Izuku en el pecho mientras usaba su peculiaridad para actuar como taser. Izuku sintió el impacto y la electricidad recorrer su pecho, causando que sus extremidades se pusieran rígidas y cayeran. Luego, Mono creó una herramienta de agarre extendida e intentó arrebatar los 100 millones de la cabeza de Izuku, pero falló debido a los esfuerzos combinados de Uraraka y Tokyogami. Uraraka agarró el agarrador de Momo y lo hizo flotar mientras Dark Shadows sale rápidamente y le quita la varilla del agarre a Kaminair mientras intentaba darle un golpe. Luego, Girafarig saltó sobre la cabeza de Arcanine, donde su segunda cabeza intentó morder la cara del perro. Arcanine rápidamente lo soltó y arrojó al pequeño Pokémon Girafa de su cara. Girafarig rebotó y logró empujar el carro hacia atrás un buen trecho para tener suficiente espacio para respirar. Mei y Uraraka sostuvieron a Izuku hasta sentarlo, quienes le preguntaron asustados. Deku-kun, ¿estás bien? Izuku se tomó un largo momento para respirar y decir entre toses. Crujiente, pero vivo. Después de toser un par de veces, lo ayudaron a ponerse de pie y volvió a tocar la bocina del volante. Casi lo logró. Mineta chasqueó los dedos con decepción. Dio un suspiro mientras se frotaba la cabeza y luego, mirando directamente a Izuku con una expresión decidida, preguntó, ¿listo para la segunda ronda, Midoriya-san? Izuku inicialmente se quedó en blanco por un momento ante su declaración, pero rápidamente le devolvió la sonrisa con determinación y respondió, ¿puedes apostar, Mineta-kun? Mientras tanto, en el otro extremo de la arena, Gar estaba observando toda la escena de la batalla entre Izuku y Mineta con celo ansioso y emocionado. Sintonizando al Pokémon que estaba montando, preguntó, hombre. ¿Las cosas realmente se están calentando allí, eh, Cepstrica? El Pokémon rebuznó enojado mientras saltaba mientras esquivaba más ataques de largo alcance de Garchomp. Sí, sí, lo sé. Mantén mi cabeza en el objetivo actual, pero lo estás haciendo bastante bien en este momento, suspira Gar con exasperación mientras se concentra en el equipo que tiene delante. Frente a él estaba Bakugou prácticamente echando espuma por la boca con la palabra furia en los bordes de su frente con tachuelas de ira. El resto de su equipo y Garchomp se vuelven más preocupados y distantes de él. Incluso Garchomp no pudo concentrarse completamente debido a su naturaleza. Gar le suspira y le ofrece al Pokémon. Ahí va Katsuki, gruñendo y babeando como un manque salvaje, digamos que terminamos con esto, HMM. Cepstrica rebuznó ruidosamente y se levantó pateando sus extremidades delanteras. Gar tomó eso y dio un rápido golpe a las riendas, haciendo que el Pokémon Zebra se lanzara hacia adelante. Bakugou vio como su rival cargaba hacia adelante con un brillo en sus ojos. Él sonrió fraternalmente ante esta proclamación y dijo, así que finalmente decidió enfrentarme. Y ya era hora. Kirishima, que estaba mirando la sonrisa fría, calculadora y omnisciente de los labios de Gar, tragó saliva con miedo y trató de alejar a Bakugou del desafío. Uh hermano. No me gusta esa sonrisa en su... Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, Bakugou presionó con fuerza la bocina del volante y exclamó, vamos. La fuerza con la que Garchomp despegó fue tan rápida que hizo que todos en el carro retrocedieran. Ah. Hermano, espera. Kirishima intentó suplicarle, sabiendo que Gar estaba tramando algo. Pero Bakugou lo desconectó y se concentró por completo en el frente donde chocaría de frente con Gar y terminaría esto ahora. Gar les estaba sonriendo de una manera que aseguraba la victoria personal o conocer un secreto, lo que asustó a todos. Y tal como Kirishima pensó, Gar les lanzó otro rápido en el momento en que estaban a medio camino el uno del otro. Con un rápido movimiento de sus manos sacó otra pokebola y la abrió hacia su lado izquierdo. Allí se paró sobre la espalda de Cepstrica y disparó su pierna en una división, dejando que su pierna cayera sobre la espalda del Pokémon que aparecía, quien resultó ser Rapidash corriendo en sincronía con Cepstrica. Todos los adolescentes, excepto Bakugou, que estaba tratando de que no se notara, se quedaron boquiabiertos ante esta vista y se quedaron allí mirando a Gar haciendo una división completa sobre las espaldas de dos Pokémon corriendo. Luego les dijo algo a los dos Pokémon y ambos cubrieron sus cuerpos con sus respectivos elementos y comenzaron a cargar aún más rápido mientras estaban encapuchados. Puede hacer eso. Zero fue el primero en hablar mientras miraba boquiabierto a Gar. Él no tiene reglas que seguir. Por supuesto que puede. Intervino Mina mientras lanzaba sus manos al aire. Kirishima rápidamente se dio cuenta de que su carro no desaceleraba ni se alejaba del ataque del equipo. Miró a Bakugou, que tenía una determinación enojada en su rostro, y gritó. Hermano, ¿qué estás haciendo? Voy a embestirlo. Gritó Bakugou mientras continuamente presionaba la bocina del volante. Kirishima casi tiene que mirarlo dos veces antes de gritar. ¿Qué? ¿Estás loco? Bakugou gruñó enojado y agarró las bocinas del volante con tanta fuerza que crujieron, y le ordenó al adolescente pelirrojo. Cállate y prepárate para cobrar los 100 millones. Bakugou mantuvo sus ojos pegados a la sonrisa de Gar comiendo mierda y sintió que su presión arterial aumentaba solo al saber que Gar pensaba que los tenía. Y para ser honesto, una pequeña parte de él lo sabía y lo temía. Pero su ira y determinación estaban apagando ese pensamiento, así que continuó adelante con la esperanza de superarlo. En el otro extremo, Gar todavía miraba con sorna a sus oponentes mientras sus Pokémon mantenían sus ojos pegados a Garchomp con determinación. Mientras Garchomp comenzaba a verse más que asustado, los dos Pokémon caballos parecían mucho más duros y seguros en su rápido avance. El pobre Pokémon infantil casi parecía listo para cagarse el pañal, si es que llevaba uno. Los dos equipos estaban a solo unos metros el uno del otro y se acercaban rápidamente. Bakugou estaba ocupado al igual que Ard, lo que resultó una sorpresa para ambos por lo que sucedió después. En un instante, Kirishima sacó a Bakugou de la bocina del volante, quien fue seguido rápidamente por cero, quien tomó los controles. Bakugou estaba tan conmocionado por lo sucedido que su cerebro se reinició por completo, lo que provocó que se quedara flácido. Mientras que incluso Gar parecía sorprendido por esta repulsión y también rompió su concentración, casi cayéndose de sus dos Pokémon. Luego, cero tiró con fuerza de las riendas para hacer una emergencia difícil. Garchomp ni siquiera necesitó toda la fuerza de las riendas, ya que una vez que sintió el ligero movimiento hacia la derecha, inmediatamente detuvo su carga y giró bruscamente. Afortunadamente para ellos, Gar estaba tan aturdido que ni siquiera intentó hacer que su Pokémon cambiara de rumbo y fuera tras el carro que estaba a punto de huir. Garchomp logró girar y tirar con la fuerza suficiente y en el momento adecuado casi no fue cortado por el Pokémon de Gar que aún cargaba. Bar corrió delante del equipo Garchomp, y el equipo Garchomp continuó su etapa de salida hacia la derecha. Bakugou finalmente salió de su trance con el repentino movimiento del carro y procesó con un grito. ¿Qué mierda? Lo tenía. Cero dejó escapar un suspiro que estaba conteniendo y respondió con igual mordisco. Estabas a punto de que nos golpearan por completo. Yo nos salvé. ¿De verdad crees que esos dos extras de caballos elementales de mierda vamos a vencer a nuestro maldito dragón? Gritó mientras intentaba luchar contra el agarre de Kirishima, quien había endurecido su cuerpo por miedo a ser lastimado. Ventajas o no, Gar no habría atacado directamente hacia nosotros de esa manera a menos que supiera algo. Incluso Garchomp parece conmocionado después de ese curso cercano a la colisión, Cero le respondió como si fuera estúpido, mientras que Garchomp también dejó escapar un suspiro revivido. Bakugou se dio cuenta de esto y después de un breve gruñido intenta tranquilizarse exclamando. Soy el maldito conductor y lo que digo se hace. Entiende. Bueno, estoy pensando que deberíamos usurparte, añadió Mina en su centro con un resoplido y un resoplido de su pecho. Apenas piensas en nada. Bakugou inmediatamente le respondió antes de detenerse y sentir su cerebro amortiguar lo que ella dijo. Cuando finalmente hizo click, se enojó mucho y exigió. Espera, estás tomando mi lugar de liderazgo. Hazte a un lado y devuélvemelo. Bueno, creo que lo somos. Resopló Cero completamente irritado mientras giraba la cabeza hacia atrás para concentrarse en conducir. Bakugou intentó mirar a Mina o Tsuyu para que estuvieran de acuerdo con él. Pero no lo hicieron. En lugar de eso, volvieron la cabeza y observaron a cualquiera que intentara atacarlos furtivamente. Se cansó de mirar a Kirishima con ira apagada, aunque solo fuera para que estuviera de acuerdo con él o para que lo dejara ir. Pero Kirishima solo apretó más su agarre y evitó el contacto visual. Bakugou abrió la boca para defenderse o discutir, pero no salió ninguna palabra, solo aire lleno de ira y un sentimiento constante que no había sentido antes. Aislamiento. En ese momento estaba solo, total y verdaderamente solo. Nadie lo quería, nadie lo respetaba, nadie lo escuchaba. Todos estaban en su contra. Alienándolo. Su mente volvió a su conversación con Gar hace dos semanas, y era como si todavía estuviera de pie junto a él. Escuchar sus palabras resonar en sus oídos con tanta claridad como las escuchó en persona. Estaba atrapado, no era nadie. Y solo pensar en eso le aplastó el alma. Antes de que pudiera continuar con su crisis existencial, salió de ella con la voz retumbante de Olmiguez que se escuchó por los parlantes y exclamó. Eso es el juego. Todos detengan sus posiciones. La carrera de carros ha terminado. Inmediatamente todo alrededor del área se detuvo cuando un suspiro de alivio recorrió a los estudiantes restantes y un rugido de emoción se extendió por la multitud. Todos los Pokémon dejaron de recibir órdenes y se tumbaron en el suelo para descansar. Los estudiantes comenzaron a salir lenta y tambaleantemente de los carros y cayeron al suelo, donde muchos de ellos cayeron. ¿Ya terminó? Preguntó Mina esperanzada con una fuerte racha de cansancio e incredulidad. Oh, gracias a Dios. Gritó Cero mientras saltaba sobre el carro y caía al suelo. Guau. Eso fue increíble. El equipo garchón escuchó la voz de Gar llamarlos. Todos voltearon la cabeza y vieron al adolescente mayor acercándose a ellos mientras ahora solo cabalgaba sobre la espalda de Cepstrica. Tenía una enorme y orgullosa sonrisa en su rostro, mientras su brillante aura normal irradiaba una vez más del hombre previamente sádico y siniestro. Bien hecho chicos. Pensé que casi los tenía allí. Pero su pensamiento de último minuto realmente le salvó el pellejo. Estoy muy impresionado con, la mayoría de ustedes, los felicitó, mientras todos se sonrojaban y trataban de jugar. Apagado. A veces la mejor manera de ganar una pelea no es con un fuerte choque frontal, sino esquivar y encontrar el lado expuesto, les dio una semilla de conocimiento. Kirishima sostenía su puño en la cara mientras cerraba los ojos y con una sacudida y una lágrima respondió. Eres tan baronil, Gar. Mientras Gar charlaba con el grupo de adolescentes y los elogiaba por sus logros, él y algunos otros se dieron cuenta de que Todoroki inmediatamente saltó de su carro y corrió hacia la salida más cercana al edificio del estadio. Oye, ¿qué pasa con Todoroki-kun? Preguntó Mina mientras se rascaba la cabeza. ¿Me gana? Pero creo que iré a descubrirlo, dijo Gar mientras entrecerraba los ojos y seguía a Gar de dos tonos. Olmig apareció en el escenario junto a Midnig, y les contó a los adolescentes su próximo desafío. Felicidades a nuestros ganadores de la carrera de carros. Ahora el resto de ustedes serán los concursantes de nuestro evento final. Retumbó Olmig sobre su micrófono mientras señalaba una de las pantallas gigantes. La cara de Rotom aparece antes de subir en la pantalla mientras aparece un rodillo de máquina traiga monedas estilo bajes. El rodillo gira y luego aterriza en un conjunto de palabras que explican lo que Olmig grita en el anuncio. El torneo de batalla. Y la multitud enloquece. En el cual realizarás una batalla uno contra uno con un concursante aleatorio y escalarás para tener la oportunidad de llegar a la cima. Espero que estés todo listo para lograr todo. Más ultra. Exclama mientras levanta un puño hacia el aire mientras hace una pose. Tendremos un recreo de 30 minutos y después comenzará el torneo de batalla donde explicaré más las reglas. Despedir.